Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches mis queridos amigos. Soy Absalom San Clemente, su psicólogo transpersonal. Con mucho gusto para servirles a todos vosotros en cualquier momento. Pueden hacer contacto conmigo. Podemos atender conferencias a través de Skype o el mismo WhatsApp. Mis queridos amigos, hoy voy a tratar un tema supremamente importante, como es la preocupación. Creo que es un tema que cabe explicarlo en este momento de dificultad. ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias traes? ¿Por qué nosotros nos preocupamos? La palabra preocupación significa pre, es antes de que suceda un hecho. Nosotros ocupamos la mente y la mente va hacia el futuro. Pensando en un hecho que realmente no sabe cómo va a suceder, pero lo interpreta como algo difícil o algo que no va a ser bueno. Las personas se preocupan sencillamente porque no saben que su mente puede jugar con el tiempo. Su mente puede estar en el pasado o puede estar en el futuro. En este caso, la preocupación se presenta cuando las personas ocupan a través de su mente en el futuro. ¿Qué sucede cuando yo me estoy preocupando? Estoy simplemente anulando mi presente y permitiendo que mi mente, estando en algo que no es real, que es futuro, esté segregando sustancias por incertidumbre, por miedo o por algo que vaya a suceder. La mayoría es por miedo. ¿Por qué se presenta la preocupación? Porque no somos conscientes de ello. Nadie soluciona absolutamente nada con la preocupación. Nadie soluciona algo que no sabemos cómo va a suceder, descargando la energía a un hecho futuro. Es un juego de la mente muy común en los seres humanos que produce desgaste, que produce agobio, que produce enfermedad. La preocupación prácticamente es un juego del ego. El ego siempre vive de su futuro y vive de su pasado. Cuando las personas se preocupan, son personas que están viviendo desde su inconsciencia y desde su ego. ¿Qué tenemos que hacer frente a estos hechos? Sencillo. Nosotros no podemos ocupar nuestra mente en algo que no sabemos qué va a suceder. En la realidad es un desgaste de energía horrible. En la realidad no soluciona absolutamente nada. Simplemente tenemos que hacer presencia en nuestro presente, que es lo único que existe. El futuro no está en ese momento. Ser conscientes de que nosotros con nuestro cuerpo en equilibrio, en estabilidad, sin desgaste, posiblemente nos permita enfrentar la situación que vaya a tener en el futuro, que va a ser otro presente continuo, como debe de ser. O sea, no nos debemos ocupar de algo que no existe. Tenemos que esperar a que llegue el momento. Y en el momento ser consciente con tranquilidad. La única posibilidad que tenemos de solucionar los problemas es tener tranquilidad y equilibrio. Cuando yo estoy preocupado, estoy en intranquilidad y no soluciono, sino que complico los problemas. Y además no tenemos la potestad en el futuro de hacer cosas que no están sucediendo en el futuro. O sea, esto no tiene sentido. Es algo que realmente casi todos lo hacen. Casi todos los seres humanos lo hacen. Pero si analizas bien tu preocupación, no tiene ninguna lógica. ¿Cómo es posible que yo esté entrando en un futuro que no sé cuál es y esté gastando mi energía en un futuro sabiendo de que lo único que existe es mi presente? La gente que tiene que vivir en lo único que existe. Lo único que existe es el presente. El futuro no existe, mis queridos amigos. Y el pasado es un recuerdo, es un registro sencillo. La gente que aprende a vivir como es en el presente, desde su esencia, desde su interior, que es equilibrio, que es amor, que es aceptación, que es confianza. Porque tienes que aprender a confiar en la divinidad, tienes posibilidades de solucionar cualquier momento. Por eso las personas que son ansiosas, nerviosas, cuando van a presentar un examen o cuando van a presentar una entrevista, siempre fracasan. Porque su mente en momentos de estrés lo único que va a hacer es cruzarse, atravesarse simplemente. Atravesarse con preconceptos, con preideas, con imágenes, con cosas que no le van a permitir ser lúcido en ese otro presente continuo que puede ser al otro día. Entonces la gente se anula, la gente se enferma, la gente se agobia, la gente genera enfermedad simplemente por el hecho de la preocupación. Lo que tú puedas hacer en el momento presente, siendo consciente y tranquilo, lo harás mucho mejor. Pero en el momento presente, cuando suceda el hecho, busca el equilibrio, la tranquilidad, el hecho de comprender que nosotros somos pasajeros, de que las cosas no son eternas, no son fijas eternas, sino que son momentos, son instantes en los cuales yo los aprovecho con mi estado natural. Y mi estado natural es tranquilidad, mi estado antinatural es el desajuste, es la enfermedad. Porque yo estoy siempre usando mi mente de acuerdo a un concepto pasado y ese concepto, como fue de pronto, de dolor, de sufrimiento, pienso que el futuro es igual. Y la gente no vive realmente, sino que está en sufrimientos constantes por hacer preocupaciones. Mis queridos amigos, ustedes tienen el poder cuando tienen tranquilidad. Ustedes no tienen ningún poder cuando tienen intranquilidad. El ser humano, si comprendiera la importancia de tener el poder, y el poder es sencillamente estabilidad, equilibrio, observación, atención al momento presente en lo que esté sucediendo para darle una respuesta coherente, una respuesta de equidad, una respuesta de tranquilidad en el momento presente, solucionar los problemas. Pero si tú estás en insabor, te vas a enfermar. Imagínate todo el mal negocio que estás haciendo. Vas a enfermar tu cuerpo antes de que sucedan los hechos. Vas a desgastarte antes de que sucedan los hechos. Vas a gastar tu energía antes de que sucedan los hechos. Y cuando lleguen los hechos, vas a darte cuenta que no era como tú lo imaginabas. Porque la imaginación inconsciente es desastrosa. Siempre va de acuerdo a un programa inconsciente pasado y piensa que va a ser igual en el futuro. Entonces la gente sale perdiendo cuando usa su inconsciencia, cuando usa la preocupación. La palabra lo dice muy claro. Pero me ocupo, me tiro mi presente con algo que no existe del futuro, que no ha llegado, que no sé cómo va a solucionar. Deja que llegue todo a su momento. Obsérvalo, tranquilízate y serás efectivo. Porque vas a estar consciente con toda tu energía guardada por la tranquilidad que has tenido, por no tener preocupación. Con toda la energía guardada para tener un impacto en el momento de solucionar alguna dificultad. Y esperando a que se presente las circunstancias, porque tú no sabes realmente las circunstancias. Hay mucha gente que dice, voy a perder ya ese examen, no voy a ganar esa entrevista, me voy a enfermar, tendré ya una enfermedad en la cabeza o en el cuerpo, en lo que sea. Y resulta de que está antes construyendo algo que no existe. Tú estás creando una especie de obra, de teatro, de algo que no existe y que no ha llegado. Y que no va a suceder realmente como tú lo estás pensando. Si tú piensas con conciencia, solucionas todo tipo de problemas. Pensar con conciencia es estar tranquilo. Estar en confianza con la divinidad. Pero si tú estás inconsciente y esa es la mala costumbre que tienen casi todas las personas. Vas a estar con un dolor, con un miedo, con incertidumbre. Es más, te vas a enfermar antes del hecho. Te va a dar diarrea, dolores de cabeza, presión arterial, parálisis. No vas a poder expresarse y hablar. O sea, hacen los peores negocios con su cuerpo. Empiezan a extinguir el cuerpo, enfermar el cuerpo, acabar con el cuerpo, acabar con la energía, acabar con su mente. Para cuando llegue el momento, estás abatido. Y sencillamente vas a perder lo que tú tienes que hacer en ese momento presente, continuo, que va a suceder en el día de mañana. Entonces, mi querido amigo, sé consciente de cómo manejas tu energía. Sé consciente de la importancia de no ser una persona de preocupación. De estar ocupando la mente y el ego, le encanta vivir en el tiempo. Ese es el problema de la humanidad que vive en el tiempo. Y el tiempo futuro que no existe, imagínate, te ocupas en algo que no existe, en algo que no conoces. Gasta todo allí. Y entonces, hacemos de los peores negocios con nuestras energías. Aprende a vivir desde la divinidad, que es tranquilidad, que es armonía. Bienvenido lo que vaya a suceder. Tómatelo como un proceso de aprendizaje. Tómatelo como un proceso de experimentación con cariño, con tranquilidad, con toda la confianza de que va a ser bueno para ti. Si tú ya tienes un preconcepto de que eso de pronto no va a ser bueno, o eso de pronto me va a causar un daño, o eso de pronto lo voy a perder. No es el hecho real que va a suceder, sino que tú ya has dado la orden de que eso que va a suceder en el futuro por tu preocupación va a ser un desastre. Porque tú has dañado el campo electromagnético que tienes y lo has desgastado y lo has llevado a una imagen negativa hacia el futuro. Mucho cuidado con este tema de la preocupación. El tema de la preocupación es prácticamente la posesión egoica más grande que puede existir. Si tú quieres ver un personaje que realmente tiene un ego fuerte, es preocupado. Si tú quieres ver un personaje que tiene un campo de espiritualidad, es tranquilo, supremamente tranquilo frente a cualquier cosa. La acepta, la ropa, la cobija, la quiere y la trasciende. Tú tienes el poder cuando estás en equilibrio. Por eso tienes que aprender a meditar, por eso tienes que aprender a respirar, por eso te tienes que entrenar. Decirle a la mente, mente, quien mando soy yo. No tu mente loca que está dando vuelta antes de los hechos, sino quien mando soy yo. Yo te llamo cuando te necesito. Cuando yo no te necesito, voy a mi campo espiritual y simplemente estoy en armonía total para cualquier situación. En confianza total. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que este es un tema muy importante. Lo expreso porque la gente ahorita tiene preocupación de lo que vaya a suceder. Preocupación de las circunstancias de ese falso mundo que nosotros hemos respaldado y le hemos dado vida y que no nos pertenece. Y que yo siempre he dicho vaya a su mundo interior, que es el único real. El día afuera es simplemente una proyección de tu inconsciencia, de tu desajuste, de que tú sigues creyéndolo de afuera y nunca has encontrado el valor y la importancia que tiene de ir a tu interior, a tu naturalidad. Allá es antinatural, ese pensamiento de preocupación es antinatural, es muy común en la humanidad inconsciente y egoica. Es muy común en la gente que no tiene ni idea al manejo de sus energías. Pero yo te estoy invitando a que entre al mundo de la psicología transpersonal donde aprendemos a estar en armonía, en tranquilidad, esperando que sucedan las cosas cuando tú estás en equilibrio y tranquilidad. Cuando tú dices creo en mí, sé lo que soy, logro los objetivos, estoy en armonía y confianza. Lo que suceda sencillamente lo voy a aceptar y no tengo dependencia ni miedo de nada. Mis queridos amigos, estas son herramientas importantes para todos vosotros. Yo sé que mis videos sirven porque mucha gente me lo reporta. Llegué a otro video justo cuando yo lo necesitaba y lo seguiré haciendo porque lo hago con amor. Ya saben que usted y el otro que está al otro lado soy yo y tengo que entregarle lo mejor. Cuando tú le entregas lo mejor al otro ser humano, sencillamente tú vives en abundancia. Entonces les invito a que entreguen lo mejor a las otras personas. Entréguele su cariño, su positividad, su tranquilidad, su paz, su cambio. Tienes que salirte del programa inconsciente, egoico y ir a un mundo consciente, equilibrado, natural. Entonces cambia para que tu entorno cambie. Si no, nunca va a cambiar. Si tú sigues en estrés y en angustia, tu entorno va a ser un desastre y lógicamente tu cuerpo va a reportar desajustes y va a causar enfermedad. No hagas malos negocios para que preocuparse, para que no tiene sentido. Si lo observas con tranquilidad y con respiración, te darás cuenta que estás perdiendo tu campo energético, tu vitalidad, tu energía y vas a hacer una cosa horrible. Antes de que llegue el momento, tú ya estás abatido. Por simplemente hacer mal uso y dejar que la mente inconsciente ingrese. Usa tu mente consciente y conéctate a tu mundo de espiritualidad, de confianza. Hasta luego mis grandes amigos. Los amos. Los quiero mucho. Espero que les sirva. Chao. Chao.